Como sabemos, en la vereda Polonia tenemos una problemática que llega a más de 80 años, como es la venta y comercialización de fauna silvestre. Se ha hecho un proceso de acercamiento pero nunca se ha podido llegar a un preacuerdo, indicó un habitante. Habitantes de la vereda Polonia decidieron ayer bloquear la carretera troncal del occidente para pedirle al alcalde Félix Gutiérrez Córdoba que cumpla con lo que alguna vez prometió para dejar a un lado la comercialización de fauna silvestre. Como sabemos, en la vereda Polonia tenemos una problemática que lleva más de 80 años, como es la venta y comercialización de fauna silvestre. Se le ha hecho un proceso de acercamiento pero nunca se ha podido llegar a un procedimiento o a un preacuerdo, indicó un habitante. Los lugareños explicaron que hace aproximadamente 8 meses hicieron un pacto con la alcaldía y la CBS que se llamó Pacto por Polonia, que contaba con la conformación de una asociación en la cual las personas dejarían a la venta y comercialización de fauna y se pondrían en marcha otros proyectos como el de peces y pollos. En Buenavista predomina el cemento que es el que da el billete y muchos dicen que este es el desarrollo, comentan algunos ciudadanos. Los buenavinteros decidieron tomar las vías de hecho porque acuden que no han obtenido respuesta alguna.